¡Mena! ¡Mena! ¡Suéltala! ¡Cursi! ¡A calentar! ¿Yo? ¡Sí, tú, pendejo! A ver si ya rompas tu mala racha. ¡Métete, cabrón! ¡Cursi! ¡Dice el robo que tu mamá es una puta! ¡Lezas! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡La revancha luego de iniciar el partido en la banca! ¡Ojalá el Cursi pueda desiferar este encuentro! ¡La directiva le había advertido que lo podría mandar a la dimisión de ascenso! ¡Tiene todo que ganar! ¡Nada que perder! ¡Cambio de equipo marano! ¡Sale con el número 2, J.J. Escandón! ¡Ella con el número 9, el Cursi Bardozco! ¡El Cursi es maldito! ¡Mena! 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 ¡Mena, Cursi! ¡Mena, Cursi! ¡Mena, Cursi! ¡Es tuya! ¡El Cursi deja atrás al ruido rocha! ¡Toca para López Beltrán que se incorpora por la banda! ¡Este le regresa con un pase de fantasía! ¡Matico! ¡Que da solo! ¡Prenta su mano! ¡Qué vuelo!